Vamos a comenzar con las noticias provinciales. En más de 40 allanamientos, PDI detuvo a 7 personas vinculadas a una banda de Esteban Alvarado. La Policía de Investigaciones, fuerza dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, realizó este jueves 39 allanamientos en la ciudad de Rosario y en localidades de la región, en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de activos. Además, se llevaron a cabo otros cuatro procedimientos en Córdoba Capital. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Marisol Favro y Miguel Moreno, del MPA de Rosario. Los agentes de la PDI, en conjunto con grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, detuvieron a 7 personas, 5 investigados en la causa y 2 restantes por el delito de tenencias ilegales de arma de fuego. Asimismo, procedieron al secuestro de 6 millones de pesos, 139.200 dólares, 40 equipos de teléfonos celulares, 2 autos, 1 utilario y 2 motos, 4 armas de fuego, 1 pistola de réplica, un rifle de aire comprimido y municiones de distintos calibres. Vamos a la nota. Bueno, siguiendo el plan de seguridad ordenado por nuestro gobernador Pujaro, conducido por el ministro Cocosioni, no solamente se está trabajando en la mayor prevención y presencia policial en calle, sino también que se está abocando a tareas investigativas del delito complejo por medio de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación, lo que nos llevó al día de la fecha a realizar 43 allanamientos, de los cuales 39 se realizaron en la localidad de Rosario y ciudades de la región. Cuatro fueron realizados en la ciudad de Córdoba, en una causa por asociación ilícita y lavado de activos, liderada por Esteban Lindor Alvarado. Pasada la medianoche del día de hoy, realizamos 39 allanamientos en la localidad de Rosario, en la localidad de Rosario, en Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Pérez y Soldini. Como resultado de la medida, tenemos 5 personas detenidas, que es la requerida por la fiscalía que interviene la doctora Fabro, y 2 personas que fueron detenidas también porque se le encontraron armas de fuego. Esas personas al momento están detenidas en la Policía de Investigaciones, a disposición de la justicia. Bueno, esta es una investigación que venimos realizando de varios meses, en un trabajo muy silencioso y coordinado con la Dirección de Inteligencia, la Policía de Investigaciones y la Dirección Operativa, con la doctora Fabro, las cuales llegaron al día de hoy a realizar todas estas medidas. En este momento tengo personal que está trabajando también juntamente con la Policía de Córdoba, tramitando un exhorto donde se realizaron 4 allanamientos y donde secuestramos material de suma importancia para esta causa. La metodología de esta banda, lo que le puedo decir en primera instancia, recibían autos provenientes de ilícitos y a través de documentación apócrifa los metían en el mercado legal. Los lugares son acá en Rosario, en distintas zonas oeste de la zona de acá de la ciudad, y como les dije anteriormente, en la localidad de Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Soldini, Pérez y Roldán. Había vehículos que venían, que estaban provenientes de ilícitos, de distintos ilícitos, pueden ser esplendarios, pueden ser productos de hechos ni de robo, lo cual a través de documentación apócrifa lo trasladaban a esta ciudad o a otros lugares y lo metían en el mercado, trataban de meterlo en el mercado legal. Hay calpones que nosotros también estamos allanando, hay cocheras que también estamos allanando, y como quien dice en la jerga policial, se enfriaban en un momento hasta que nadie sepa de los vehículos, y una vez realizada la documentación correspondiente, se metían en el mercado. Se secuestró dinero de efectivo, se secuestraron 140 mil dólares y 7 millones de pesos. Son personas que no tienen ningún tipo de vínculo en este momento, las detenidas, que pueden llegar a tener algún tipo de parentesco, sí conocidos y de la misma banda. Hay armas de fuego, hay 4 armas de fuego secuestradas, hay 2 pistolas semiautomáticas, una escopeta, un rifle y hay una réplica. Chicharrita, provincia trabaja en una mesa política y técnica nacional para mitigar la plaga en el maíz. La ciudad de Rafaela fue escenario esta semana para el desarrollo de una mesa política y técnica, donde se trabajó en posibles soluciones para la prevención y mitigación del impacto de la chicharrita del maíz en la productividad de regiones como Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero. La actividad, que fue encabezada por el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Pucsini, del secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mantaraz, y el secretario de Infraestructura Productiva, Mauricio Basso. También participaron referentes de INTA, SENASA y INAES, ministros, secretarios y equipos técnicos de Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Catamarca, Formosa, Jujuy, Salta, Buenos Aires y Tucumán. En este sentido, vale destacar que la provincia de Santa Fe está a la vanguardia del abordaje de la problemática del hachoparramiento en maíz. Ya fue trabajada en ámbitos institucionales a partir de convocatorias del Ministerio de Desarrollo Productivo. Se realizaron dos reuniones en la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario en las que se trató del tema. También se trabajó en la temática en el ámbito de la Comisión de Protección Vegetal Santa Fecina. Y en otras noticias, se inauguró un laboratorio de uso común para emprendedores en el Parque Tecnológico del Litoral Centro. Con el objetivo es impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en la región, el fortalecer la gestión y consolidación de empresas basadas en el conocimiento, el Parque Tecnológico Litoral Centro inauguró un laboratorio de uso común para emprendedores en el sector denominado Puerto de Innovación. Se trata de una iniciativa que responde a la creciente demanda de apoyo para emprendedores y empresas en el ámbito tecnológico y de innovación. El acto contó con la presencia de la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Enrique Gines, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarella, el presidente del Parque Tecnológico del Litoral Centro, doctor Norberto Nigro, director del Centro Científico NOCID CONICET, Santa Fe, Carlos Piña, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. En esencia, se trata de un laboratorio de tecnología tecnológica orientado al diseño de sensores, sistemas empleados y dispositivos de comunicación para dar soporte en los estadios tempranos de emprendimiento, con las herramientas necesarias para recorrer el camino completo desde el diseño hasta la preserie. Vamos a la nota. Muchas felicitaciones a esta plataforma de innovación pionera de Santa Fe, que es el Parque Tecnológico Litoral Centro, que realmente cuando uno va a otras provincias o a veces va a Buenos Aires, tener que explicar lo que se puede lograr en relación entre el sistema científico y los emprendedores de base tecnológica, y cómo se puede realizar una alianza virtuosa también con los distintos niveles del Estado, como están acá los gobiernos locales, la provincia, la academia, el CONICET. La verdad que acá no hay que explicar nada. Uno viene, están las empresas, están los laboratorios, están los institutos, y lo tomamos con una naturalidad que nos dan más de 20 años del parque y más de, por ejemplo, 11 años de Agencia Santa Fecina de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esa alianza fue siempre una alianza de diálogo, de trabajar en conjunto, rescato las palabras de quienes nos precedieron. Desde la provincia siempre tuvimos la intención de acercarnos a quienes estaban haciendo, ejecutando ciencia y tecnología, y que nuestras políticas científicas fueran en alianza con esos actores que son el CONICET, que son las universidades, que son las empresas innovadoras. Y reforzar que realmente es la intención del gobierno provincial que el conocimiento santafecino se vuelque en una mejora del desarrollo productivo de nuestra provincia. La ciencia y la tecnología que realizamos en estos laboratorios que están por acá, que están en otro triángulo complementario, que es el de la ciudad universitaria, y también en otros institutos que están en la ciudad de Santa Fe, y por supuesto en otras ciudades como Rosario, como Rafaela, como Sunchales, como Avellaneda. Bueno, todos ellos están trabajando para que el desarrollo productivo sea acompañado de esta pata de innovación que necesitamos tanto para mantener y mejorar la competitividad de nuestras empresas. Tengo, bueno, el honor de anunciarles que estamos tramitando y que está muy adelantado un nuevo desembolso para el Parque Tecnológico Litoral Centro, una nueva inversión de 230 millones para el Parque Tecnológico. Nueva obra provincial. San Vicente contará con aguas potables del Acueducto Desvío Arijón. El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anunció que construirá el ramal San Vicente desde la estación de bombeo número 5 Angélica, lo que permitirá que la localidad de San Vicente, en el departamento Castellanos, cuente con agua potable del Acueducto Desvío Arijón. El anuncio, muy esperado por los vecinos, fue hecho junto al intendente de la localidad, Gonzalo Aira, la directora provincial de Acuerdos, Paula Nardín, y el presidente de la empresa Enerfe, Santa Fe Gas y Energía Renovables, ZAMEP, Rodolfo Giacosa, entre otras autoridades. La obra permitirá abstener de agua potable de buena calidad a gran calidad de vida. De familias, disminuyendo el riesgo en salud por enfermedades de origen hídrico y a su vez permitirá el desarrollo de localidades, limitado por la escasez de agua. Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lizardo Enrico, comentó Apenas iniciamos la nueva gestión provincial, el intendente Gonzalo Aira nos trajo un proyecto para que San Vicente tenga un acueducto rápido. Es un proyecto que hemos abordado junto al gobernador Maximiliano Pujaro y que obtuvo su respaldo para que se inicie en estos meses. Y en otras noticias, dengue. Tercera semana con descenso de la curva de casos. Como cada semana, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe informa la situación del brote de dengue con los datos de la semana epidemiológica 17. El informe publicado en esta jornada da cuenta de un total de 58.620 casos confirmados, tanto por laboratorio como por criterio clínico epidemiológico. Si bien en números absolutos, la cantidad de casos sigue creciendo, cuando uno ve la curva, observa que en las últimas tres semanas los casos están bajando de manera bastante marcada. Evaluó la directora de epidemiología, Carolina Q2. Tal como se anticipó en reportes anteriores, el número total de casos sigue mostrando un crecimiento porque se continuará revisando la carga de datos de semanas previas. Pero en las últimas tres semanas vemos no solo una disminución en la curva de los casos, sino también en las atenciones, tanto en los centros de salud como en las guardias. Vamos a la nota. La semana 17 los casos de dengue están bajando. Tenemos en realidad un total de 58.600 casos, que si bien en números absolutos es más alto, cuando uno ve la curva, ve que las últimas tres semanas están bajando de manera bastante marcada. Nosotros el número absoluto sigue aumentando porque estamos revisando la carga de datos de las semanas previas. con lo cual probablemente este número se incrementó porque sabíamos y decíamos que había un subregistro, una subnotificación. Así que por ahí van a ver eso, pero la realidad es que se está viendo no solamente en la curva de los casos, sino también en las atenciones, tanto en los centros de salud como en las guardias, que el número continúa bajando. No quiere decir que tenemos que relajarnos, ni muchísimo menos. Seguimos atendiendo pacientes con dengue. El dengue sigue circulando en todo el territorio provincial. Pero bueno, ya tenemos un poco más de alivio a lo que es al sistema de salud, que se estresa en estos casos. Nosotros como ciudadanos tenemos que continuar con toda la prevención, tanto en nuestro hogar, de evitar los criaderos de mosquitos, porque ahora está un poco fresco, como dijimos siempre, cuando hace frío el mosquito se va a meter adentro de la casa. Entonces, bueno, porque la casa todavía está más templada. Entonces, no tener ningún recipiente que pueda acumular agua, que pueda servir de criadero. Seguir utilizando repelente, si puedo en mi casa tener de las mosquiteras, algún tipo de sistema, ya sea químico o mecánico, para evitar la picadura de mosquitos. Y por supuesto que si la persona tiene síntomas, debe consultar. Van a empezar a circular los virus respiratorios. Todavía están un poquito atrasados, pero con el cambio de clima van a circular. Entonces, cuando una persona se enferma, no sabe qué es lo que tiene. Y es muy importante, para la buena atención, consultar al médico. Sumamos un nuevo caso fatal. Total, son 34 en total. El último caso fallecido se trata de una persona mayor del departamento San Martín, de 84 años, con comorbilidades. Pero el total son 34 casos que fallecieron por dengue en la provincia de Santa Fe, con una edad media joven, de 47 años, que es más o menos lo mismo que se ve en el país, y lo mismo que se ve en dengue siempre. Nosotros, la mayoría de los fallecidos, tenían comorbilidades, pero hay algunos que no. Entonces, si bien más del 60% de las personas que fallecieron tenían enfermedades de base, o una edad que era un extremo de la vida, principalmente adultos mayores, también tuvimos personas jóvenes fallecidas. Y por eso es tanto la insistencia en que la gente consulte. Que si bien puede comenzar con fiebre, cefalea, mialgias, dolor abdominal, ahí debe consultar para que vean si es el ser dengue o alguna otra cosa. Pero sobre todo, si cuando me baja la fiebre, empiezo con vómitos, dolor abdominal muy intenso, algún tipo de sangrado, alguna irritabilidad, o si me baja la presión al pasar de sentado a parado, bueno, debo consultar porque esos son signos de alarma, que la cosa pueda andar mal. No quiere decir que vaya a andar mal necesariamente, pero que necesito atención médica. 8 ofertas en la licitación del Gobierno Provincial para iniciar las obras en el Hospital de San Cristóbal. Desde el Ministerio de Obras Públicas, se realizó la apertura de ofertas económicas para el retachado de cubiertas del Hospital de San Cristóbal. La obra involucra diferentes sectores del nosocomio. Además, se ejecutarán trabajos en cielorrasos, instalaciones pluviales, albañilería, revoques y pinturas. El acto fue encabezado por el Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Condal, el Senador Departamental, Felipe Michling, el Diputado Provincial, Marcelo González, entre otras autoridades. También estuvieron representantes del SAMCOM. Al respecto, el Subsecretario Condal señaló, esta es una obra muy necesaria y postergada durante los años anteriores. Estamos contentos por la cantidad de ofertas que se presentaron, recuperando la participación y la confianza de las empresas con el Estado Provincial. La obra cuenta con el respaldo del Gobernador Maximiliano Pujaro y de nuestro Ministro, Lisandro Enrico. Ambos siguen adelante de la misión de licitar nuevas obras y de reactivar otras en todo el territorio santafesino. Los trabajos incluyen la impermeabilización de un sector de unos 500 metros cuadrados de losa, retachado con unos paneles de 1.000 metros cuadrados en diferentes sectores, para garantizar el correcto funcionamiento, explicó Lucas Condal. En tanto, el Senador Micheling manifestó un gran agradecimiento al Gobernador Maximiliano Pujaro y a la Vice Gobernadora Gisela Escalía, al Ministro Luis Andro Enrico y al Subsecretario Lucas Condal, porque para nosotros es muy importante poner en valor este edificio tan icónico para los vecinos. Es importante que esto esté terminado antes del fin de año, ya que luego comienza el periodo de mayores lluvias y de esa manera impedimos el deterioro. En otras noticias, seguridad. Tres ofertas para la compra de 700 patrulleros para la Policía de Santa Fe. El Ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcini, encabezó la apertura de sobres de la licitación de 700 patrulleros, que se sumarán a otros 100 que ya fueron adquiridos por compras directas y se incorporarán a la flota policial en los próximos días. En la licitación, que cuenta con un presupuesto oficial de 27.300 millones, se presentaron tres ofertas para la compra de 700 unidades, que contarán con modificaciones en su estructura y equipamiento de última tecnología. La actividad se realizó este lunes en la Sala Walsh de la sede del Gobierno de Rosario y contó con la presencia del Secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, la Secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani, y el Secretario de Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone. Durante el acto, el ministro explicó que tomamos varias acciones para reconstruir los recursos fundamentales que necesita la fuerza policial para hacer su trabajo. Hoy estamos en la apertura de sobres para comprar 700 patrulleros. También estamos prestos a entregar 100 patrulleros de una compra directa. Está en marcha la primera compra de uniformes para personal provincial y penitenciario de la provincia de Santa Fe. Vamos a la nota. La verdad que hoy es realmente un orgullo poder estar a cuatro meses y 20 días de iniciada la gestión de gobierno de Maximiliano Pujaro, abriendo los sobres de la primera licitación acelerada para la adquisición de 700 patrulleros para la policía de Santa Fe. Esto se suma a la gestión directa que ya está prácticamente finalizada y con pronta entrega de 10 patrulleros más que van a estar llegando probablemente la semana que viene, ya con todo equipado para ponerlos en funciones. La verdad que nosotros hemos atravesado un inicio de gestión signado por optimizar una flota policial y un conjunto de recursos que era sumamente escaso. Recordemos lo que era la cantidad de patrulleros en calle en la ciudad de Rosario, aquellas imágenes realmente tan tristes de la flota de móviles abandonados, sucios, con plantas creciéndole adentro. Y realmente nosotros, más allá de haber podido refaccionar 758 móviles de policía y de servicio penitenciario en estos 4 meses y 20 días, era indudable que la policía de Santa Fe también necesitaba equipamiento nuevo por varias razones. Primero, para poner en marcha dispositivos nuevos, transformaciones que se vienen planificando en el sistema de policiamiento urbano. Puntualmente, en breve vamos a estar anunciando la puesta en funciones parcial de la primera estación policial en la ciudad de Rosario. También para tener un sistema de mantenimiento preventivo que nos permita que esto no vuelva a pasar, que estas 700 unidades más las otras 100 no estemos dentro de 3 meses viéndolas destruidas. Para esto necesitamos que haya más móviles de lo que necesitamos en calle, porque si el móvil lo exigimos 24 horas sin descanso, es imposible tener un circuito de diagnóstico y de revisión y de refacción para realmente que duren. Tenemos por delante distribuir los 100 que entraron por la gestión directa, que eso van a estar destinados fundamentalmente a Rosario y Santa Fe. Y después se va a hacer una planificación en base a las necesidades para cubrir con estos 700 distintos puntos de la provincia. Sabiendo también que aparte de esto vienen probablemente 500 motocicletas y luego van a venir la compra de pick-up y luego van a venir la compra de equipamiento específico para la policía de investigaciones. Salud y seguridad ocupacional. Santa Fe llevó la experiencia de los comités mixtos a la región centro. La ciudad cordobesa de San Francisco fue escenario para el desarrollo de la primera jornada de salud y seguridad ocupacional de la región centro. En el marco de las 16 jornadas provinciales vinculadas a la materia. El gobierno de Santa Fe estuvo representando por el secretario de trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, y la subsecretaria de la región centro, Claudia Giacone. Estas jornadas se han extendido durante 16 años en la provincia de Córdoba y por primera vez se extienden a las carteras laborales de la región centro, incluyendo Entre Ríos y Santa Fe. El evento, regido bajo el lema Garantizar un Trabajo Seguro y Saludable, estuvo dirigido a profesionales del área de higiene y seguridad, estudiantes de carreras afines, escuelas técnicas, entidades sindicales, empleadores y otros aquellos interesados en la temática de la salud y seguridad ocupacional. En otras noticias, Pujaro. Esperemos que haya una reflexión y que los docentes estén en las aulas enseñando. El gobernador Maximiliano Pujaro se refirió este jueves a la decisión que tomará en las próximas horas los gremios representantes de los docentes públicos y privados respecto a la oferta salarial que el gobierno de la provincia presentó días atrás en el marco de la paritaria con el sector. Luego del acto de promesa de lealtad de la Constitución Nacional que hicieron estudiantes de tercer año de escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe, Pujaro dialogó con los medios de comunicación y afirmó que este momento que vive la Argentina es muy crítico. Estamos viendo que a muchas personas que tenían trabajo se las están cesanteando o despidiendo en muchas fábricas e industrias. La recaudación ha caído de manera considerable. La coparticipación nacional ha caído de manera considerable al igual que los ingresos de la provincia. Cayó por debajo del índice de inflación y por debajo de recaudación. Mucho de lo que se ha aumentado de los empleados públicos. Vamos a la nota. El momento que vive la República Argentina es muy crítico. El momento que vive el sector privado es muy crítico. Estamos viendo que a muchas personas que tenían trabajo se las está despidiendo o se las está cesanteando en muchas fábricas, en muchas industrias. No es fácil. La recaudación ha caído de manera considerable. La coparticipación nacional ha caído de manera considerable. Los ingresos de la provincia cayeron de forma considerable. Cayó por debajo del índice de inflación y por debajo de la recaudación mucho de lo que se le ha aumentado a los empleados públicos. Nosotros no decimos que los sueldos están como quisiéramos que estén. Pero sí queremos que nos comprendan y ponemos los números arriba de la mesa. Hacemos un esfuerzo enorme, enorme, enorme para poder pagar. No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir. Ni queremos dejar de atender un montón de servicios que la provincia tiene que prestar en materia de seguridad, en materia de obra pública, en materia de salud pública, en materia de infraestructura. Entonces, no nos queremos adelantar. Creemos, sí, que va a haber una reflexión y les pedimos que los docentes estén a las aulas, que estén enseñando, que los chicos puedan estar aprendiendo, que puedan estar incorporando conocimiento, que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Pero, bueno, no nos adelantemos porque todavía no hay una decisión de que va a haber paro. Nosotros venimos haciendo las propuestas que podemos sostener en el marco de un esfuerzo importante. En este caso, hay propuestas de aceptar también. Yo creo que es muy importante que sean consideradas. Primero, que en términos democráticos siempre debería estar la propuesta de aceptar. Pero, bueno, somos respetuosos también de las dinámicas gremiales. En este caso, hay propuestas de aceptar. Nosotros seguimos aspirando y seguimos apostando a dialogar y a lograr el mejor acuerdo posible con el mayor esfuerzo de parte de la provincia. ¿Se van a descontar los días? A nosotros, eso es una posibilidad, es una posibilidad que está en el marco legal e inclusive está consignada en el acta paritaria. En el acta paritaria está consignado el descuento de días en caso de paro. Por lo tanto, es una posibilidad cierta. No me sorprende porque los docentes lo están tomando bien. Una cosa son las opiniones gremiales que nosotros las respetamos, por supuesto, y otra cosa es lo que pasa en el conjunto de las escuelas con los docentes de nuestra provincia. Yo le puedo asegurar que hay un alto grado de adhesión porque aparte tenemos que entender que esto es algo justo, que es algo que muchos docentes estaban pidiendo. Yo recorro esas escuelas, no de ahora, recorro escuelas de hace tiempo y muchos docentes piden que se premie, que no sea lo mismo, que se premie el esfuerzo. Entonces no estamos planteando nada extraordinario, no estamos planteando nada, digamos, que no sea aceptado en general por los docentes. Aprovecho para aclarar primero, la aplicación del decreto es a partir del día 16 de abril, se va a cobrar a mediados de mayo en forma proporcional a los días trabajados en abril. El decreto ya está a la firma, está confeccionado y lo vamos a comunicar muy prontamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que decían parar automáticamente para que quede claro? ¿Perderán esa posibilidad de premio o no? A ver, obviamente que aquel que no asista a clases, que no asista a los establecimientos escolares, no va a tener el premio que está planteado. Nosotros estamos trabajando ya, primero en un reclamo administrativo, para agotar las instancias administrativas, y tras agotar la instancia administrativa, estamos preparando a través de Fiscalía de Estado, un reclamo legal en sede judicial, porque consideramos que es lo que corresponde. Provincia puso en marcha el Consejo Provincial Pesquero. El Gobierno de Santa Fe puso en marcha el Consejo Provincial de Pesca con el principal objetivo de trazar los lineamientos de trabajo entre los diferentes actores y buscar las soluciones para las problemáticas que afronta el sector. Desarrollar un plan estratégico ICTICOLA es clave para trabajar esta problemática. Uno de los desafíos ambientales es la posibilidad de pensar una reconversión productiva y un modelo productivo que tenga más futuro que pasado. Destacó el Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Esteves. En la apertura del Consejo, se desarrolló en la ciudad de Santa Fe el pasado. En ese sentido, agregó que Santa Fe ya comenzó a trabajar de manera coordinada con las provincias de Córdoba y Entre Ríos para, por un lado, optimizar recursos y maximizar resultados de controles en espacios compartidos. Y, por el otro lado, proteger y cuidar la biodiversidad. En sintonía, el Secretario Provincial de Biodiversidad, Alejandro Luciani, indicó, Desde que empezamos la gestión, ejecutamos controles en ríos, rutas y en frigoríficos de la provincia. Y también, comenzamos a trabajar en la regularización de los puertos de fiscalización. Por otra parte, estamos respondiendo a todas las denuncias que llegaron, tanto de pescadores como de cooperativas, generando como resultado un decomisado de gran cantidad de pesca ilegal. En otras noticias, realizaron múltiples allanamientos por microtráfico en la ciudad de Santa Fe. Este viernes, agentes de la Policía de Investigaciones de la provincia realizaron 11 allanamientos en los barrios Barranquitas y Las Flores de la ciudad de Santa Fe. En el marco de la investigación por microtráfico, los procedimientos fueron solicitados por el fiscal Agustín Negro y autorizados por el juez Pablo Buzanich. Como resultado de los allanamientos, se secuestraron estos pacientes y hubo varias personas detenidas, entre ellas el principal investigado. Al respecto, la Secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Caudanes, brindó detalles y aseguró que se continuará con los procedimientos de allanamiento en el marco de la ley narco-menudeo, que nuestro gobernador trasladó a la legislatura y se votó por unanimidad hace unos meses. Este es un procedimiento que tiene continuidad en los realizados en Barrio Triángulo hace algunos días. Vamos a la nota. Se continúa con los procedimientos de allanamientos en el marco de la ley de narco-menudeo, que nuestro gobernador trasladó a la legislatura y se votó por unanimidad hace unos meses. Este es un procedimiento que también continúa con lo del Triángulo, que fue hace muy poquitos días, hace 10 días. Hacemos a continuación este procedimiento en Barranquitas y en Las Flores. ¿Cuántos allanamientos se realizaron? 11 allanamientos en 11 domicilios. Y DIMO se detuvo al principal investigado de esta banda que comercializaba estupefacientes. ¿Y en total cuántas personas fueron retenidas? Bueno, se detuvo esta persona, se trasladaron diferentes masculinos y femeninas. También abundante material estupefaciente dividido en dosis, tanto de marihuana como de cocaína, celulares, un automóvil y dinero en efectivo. ¿Un automóvil? ¿Trabajaban todos juntos? ¿Es una organización o podemos hablar de varias? Bueno, eso se está investigando el fiscal Negro quien tiene la causa, así que seguramente mientras se transita la investigación se van a dar mayores detalles e información, pero fundamentalmente esta persona que producto de las denuncias que se tenían de la zona pudimos dar con el principal investigado y es fundamental que los vecinos puedan denunciar, yo sé que es algo sensible, que es complejo, que es conflictivo en los barrios, pero justamente es importante que puedan utilizar las denuncias en el 911 reservando identidad que lo pueden hacer porque eso nos sirve a nosotros como información para llegar a las investigaciones que el MPA ha cursado y ha coordinado estos dispositivos. ¿Se trata de un auto de alta gama, Virginia? Es un auto de alta gama que está secuestrado y bueno, y todo el material también, dije yo, celulares, de chip, de tecnología que también sirve muchísimo, pero muchísimo a las investigaciones. Quiero destacar la presencia de la directora de la PDI Centro Norte quien hoy me acompaña. El trabajo de los grupos tácticos fue muy bueno, una coordinación muy interesante entre la PDI y la unidad regional que están desde hoy muy temprano a las 7 de la mañana en los territorios haciendo estos múltiples allanamientos. Es súper importante la cantidad de allanamientos que estamos haciendo, esta ley que nos respalda, la legislatura que ha respaldado esta medida y son acciones puntuales y concretas que lo que buscan hacer es controlar el territorio y generar la pacificación del territorio porque sabemos que los puntos de venta que es central en esto la comercialización los puntos de venta es lo que generan conflictos y tensiones en los barrios lo que genera la inquietud de todos los vecinos. Virginia, justamente los vecinos decían eso que eran puntos de ventas algunos de estos 11 domicilios allanados. ¿Se puede llegar al caso de derrumbarlos justamente como se dio en Rosario? Bueno, eso también es órdenes del fiscal en ese sentido. Obviamente que nosotros siempre trabajamos coordinadamente con fiscalía con MPA con diferentes cuestiones con el narcomenudeo es uno de los temas pero seguramente que se vendrán algunos de esos esos procedimientos y sobre todo esto, no más allá del derrume la desactivación del punto de venta y de la cabeza que organiza eso que esté detenido y que cumpla lo que tiene que cumplir que es una condena por lo que hace. Comenzó la temporada de turismo social para adultos mayores santafesinos. Con el viaje de un contingente de Roldán a Santa Fe quedó inaugurada la temporada de turismo social para adultos mayores. Iniciativa de la Secretaría de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo Provincial. Este es el primer contingente que llega en el marco de un programa provincial orientado a los adultos mayores. Sabemos que son los primeros de muchos más que vendrán. Esperamos que disfruten de este espacio maravilloso un complejo vial de integración intercambio social cultural y económico. Para nosotros es un orgullo brindar desde el ámbito estatal este tipo de propuestas expresó el director del túnel subfluvial Lisandro Nelson Villar quien estuvo a cargo de la bienvenida. El complejo social del túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Renguis es un periodo ubicado en el límite de Santa Fe Entre Ríos destinado al alojamiento de grupos escolares e instituciones deportivas y sociales y a partir de ahora podrá ser utilizado por centros y asociaciones de adultos mayores de toda la provincia. Estas fueron las noticias provinciales de hoy y vamos a una pausa.